¡Hola a todos! ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta, si viene un pedazo de partidos Kane. Se viene un Vodafone Giants contra Krim Real Betis. Mucho, ¿no? Venimos de dos partidas por parte de Vodafone Giants, que el matchup en la botlane ha sido muy complicado. Nivel 2 vuelve a iniciar. Ahí está el anclazo, Kassim pasándolo bastante mal. Ignite en la cabeza, tiene que utilizar a Tira el Curar para salvar la vida de su Anel Karimba. ¡Oh, no! Eso es un gol, pero no es suficiente. Y Xpectra remata con la lluvia de Icacia. Se lleva a Krim Real Betis, la primera. ¿Cómo le baila el Nautilus, eh? Ahí debajo de la torre. No, no, no. Hombre, es que esto es un choc, amigo mío. Cuidado, que se ha venido muy arriba. Vodafone Giants puede terminar muriendo. Y tiene el asesinato, que va a ser para Mini Duque. ¡Cómo se está poniendo igualmente! ¡Cómo se cura Flaty con la doble Flaty, que va a acabar muriendo! Y vuelve a ser Don Ismael el que se lleva la kill. Dos asesinatos para un Silas. Pero Rubio intentando hacer la 13-14 con la Q metida en el arbusto. Bien, andanada de cañones. Se apagan las luces. ¿Pero quién las ha apagado? ¿Las ha apagado Mini Duque? ¿Qué está pasando por aquí? No, las ha apagado Flaty al final. Las apaga todo el mundo. Ojo, que la teamface está revolviendo bastante. Anglazo por parte de White y Flaty, que sigue pegando. Pero Flaty, que va a terminar muriendo a Tila, que está totalmente desatado. Nadie llega a Ezreal. Sigue haciendo bastante dañito. Y este dragón, que debería ser finalmente para Vodafone Giants. Está el Antonio 1-1-3 detrás de la torre. Y a Xpectra y compañía, que no tienen ahora mismo donde esconderse. Salva la situación Giants. No van a permitir que el Krim Real Betis se ponga tan cerca de una... Sí, sí, exactamente. Lebron, que a lo mejor estaba buscando unas poquitas trucitas. Paranoia también. Lebron, que podría estar totalmente muerto. La cazada, que es buena. Y es Kassin, el que se llevaba al asesinato. Quiere seguir teamfiteando. Krim Real Betis. Viene Rubio con la ultimate. Con el knock-up. Jack Feltra, que sigue matando. Se ha llevado 1-1-3. Miri Duque, que ha terminado muriendo. Antonio, Kassin y Atila, que son los últimos supervivientes. Y Kassin, que no duda. Whitey hacia adelante, siempre con el ancla. Flaty se lleva la vida del suporte. Y Atila, que sigue pegando. Dios mío, mira, mira. Miri de orito en el bolsillo del Real. ¿Qué está haciendo Atila? ¿Qué está haciendo Antonio? Solos contra el mundo, salvando esta partida. Rubio es el último hombre en pie. Del lado de Krim Real Betis. Y si quiere escapar, Antonio, le está cosando hasta la base. En todo momento ya hay unos puntos. Esta paranoia no es de Miri Duque. Lebron, que se lanza hacia adelante. Lebron, que puede terminar muriendo. Lebron, que ha acabado con 1-1-3. Flaty, al final, que aguanta bastante. Tiene que flashear lejos. Miri Duque, que puede terminar muriendo al final. El knock-up, que no da. Puede flashear lejos. Cargase profundidad, persiguiendo a la de Karrie. El Betis, que va hacia adelante. Miri Duque sigue pegando. Rubio se ha llevado la vida de Kassin. Se lanza hacia adelante. Miri Duque, que va a terminar muriendo finalmente. Ahora mismo, Sakaisa, si pega, no va. Si pega, pega, eh. Pega, pega. Y se apagan las luces una vez más, Flaty. Buscando la backlane. Ha estallado. 1-1-3. Un nuevo asesinato para Jack Speck. La andanada certera, que parece que no ha hecho nada. Pero sí que ha hecho, os lo digo yo. Una doble para Jack Speck. Ha sigue pegando a Atila desde lejos. Miri Duque, que se mete. Se encara con todo el mundo. Atila esquivando todos los DCs posibles. Atila intentando aguantar. Cogiendo los papayetes de defalto. Antonio, que al final flashea el muro. Está muy tocado. Lebron, que puede terminar muriendo. No pasa nada. Antonio tiene Ángel Guardián. Pero está ahí Rubio con el knock-up. Antonio refugiado en el arbusto. Atila intentando curarse. No les van a dejar vaquear. Está Krim Real Betis. Pusyamos a través de la calle centrada. Hay muy poquitos minutos, pero son los suficientes. El teleport. Va a llegar el teleport. El teleport no va a llegar. Y esto va a ser victoria para el equipo verde y blanco. Esto va a ser victoria para el Betis. Es muy bien jugado por su parte. La última teamfight que ya era muy difícil de jugar en el front to back. Hacían una muy buena cazada. Whitey con esas englas brutales. Y estábamos viendo lo que pegaba a Kaisa. A esa Kaisa full build, sin botas. Servía para un billete a la victoria para Krim Real Betis. Jugando muy, muy bien. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al siguiente partido de la tarde. Team Queso. Que se han frotado a Krim Real Betis. Se caen en un partido que yo creo muy interesante. Vamos a tener Lady Mate por parte de Team Queso. Lo están haciendo muy bien. Van a tener nivel 1 invade por parte de Brom. Whitey que tendría que tener la W. Ahí está. Tiene que flashear probablemente. Vamos a ver porque el que flashea va a ser Davis hacia adelante. O dicen que sobrevive. Cuidado porque ahora viene el contraataque por parte de Krim Real Betis. Davis que se va a quedar un golpe. Y no lo acaba matando. En este caso ya expectra flasheed hacia adelante. Skure que tiene que quemar el destello. También como empezó la partida Skain. La verdad que puede estar contento. Team Queso de momento como está dañando las cosas. Ahora te digo esto cambia en un minuto. Cuidado porque qué bonito lo ha hecho Rubio. Y el que estaba Lebron esperando en el arbusto. Aparece el teleport rápidamente para ayudar a Sendo. Estaba transformado. Y con la ultimate se apartaba a los rivales de encima. Aparece Siler. El hilo que va a ser bueno por parte de Karma. Rubio que se queda completamente inmovilizado. Tiene que saltar al W. ¡Aparece el oso Boliviar! Para quedarse la kill. Otra más para Davis. Lebron con la ultimate intentando ganar tiempo. Pero da igual. Tanquea la torreta. Lo que haga falta Davis. Una kill para Siler. Otra para Davis. Cuidado Sendo. Cuidado Sendo que hay trampa en ese arbusto. Vas a picar. Vas a picar. El salto es bueno. Pero da igual. Porque se va a acabar muriendo Sendo. Una vez más la kill para Lebron. Lo mejor que le podía pasar a Kringral Betis. Eso sí. Se le están cayendo las torres de medio. Claro. Así que la primera ya ha caído. Y la segunda que está siendo asedida. De ahí lo estamos viendo por Java. Mientras Davis asegura el tercer dragón de la partida para ellos. Pero pesa una barbaridad. Lebron que se tiraba encima del support rival. Flaty que está completamente solo encerrado entre cuatro personas. Tiene que flasher el cocodrilo. Cuidado con esto. Se puede decidir aquí. Saltan todos a intentar acabar con la vida de Jawa. Que ha flasher al otro lado del muro. Cuidado con Kogmao que puede pegar libre ahora. Que viene el último de Lebron que va a ser bastante buena. Intentan acabar con nadie. No muere absolutamente nadie. Ahora sí. Acaban con la vida de Flaty. Esto que puede ser para el equipo de Team Queso. Salta Rubio Cederante. Cuidado con el monje. Tiene que saltar ahora hacia atrás. Ya es Petra. Se pasó pisando el acelerador. Cazaban al tirador de Kryn realmente. Y se lo acaban rematando. La piña explosiva que salva la vida de Rubio de Weithin. Karma está rotísima. Sky. No me extrañe que la perspiquen. Está muy, muy OP. ¿Cómo tiene destello? No tiene destello Kogmao. ¿Podría ser buena? Ojo con el flanqueo. Ojo con esto. Viene el teleport también por parte de Team Queso. Ay, Dios santo. Lo que pega Kogmao. Y es que está pegando completamente gratis. El que se ha muerto es Weithin. Aparecía Rubio. Aparecía Flat. Y Perana exactamente igual. Porque se van a morir los dos. Sigue pegando Java completamente gratis. Es triple kill para él. Cuidado que podríamos tener incluso Penta. Salta Davies hacia delante. No se la va a quedar Sendo la cuarta. Lebron que busca refugio en la torreta. Se va a meter dentro de la fuente. Y al final Davies que se va a morir también. Asesina doble para Sendo. Pero da igual Sky. Porque la partida se puede terminar aquí. Sería la tercera victoria esta temporada para Team Queso. Pues sí, sería la tercera. Y de qué manera, ¿no? La victoria. Yo creo que otra partida contundente. Todas las partidas que ha jugado Team Queso han sido así de stomp. Y la que han perdido ha sido contra un tienda de media. Así que de momento la sensación es muy, muy buena por parte de los Quesos. Stompeando. Otra partida más. 21-7. De manera muy contundente. Cuidado con Team Queso. Brutal Jaba que saca otro asesinato. 9-0-5. En esta partida para el tirador con Kogomau. Se abrazan. Celebran. Sonrisas en las caras de Team Queso. Si no es para menos empieza la temporada. Un resultado yo creo que cómodo. Ganando como tú dices de manera contundente. 3-1 en la clasificación. Nada mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!